¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tengo dos cajitas de la campaña 06 que vamos a abrir y tengo un estuche por fuera, pero es este y ya se los enseño a detalle cuando terminemos de abrir las cajitas. Tiene una caja pequeñita. Esta la abriremos primero y viene una caja más grandecita. Entonces vamos a abrir primero la peque y pues vamos a ver. Viene chiquita, pero de pesada, entonces sí tiene bastantito producto yo creo. ¡Ay! Por poco y no hago este unboxing porque ya se me hizo tarde. Me quería poner mis pestañas costizas para salir toda guapa y el pegamento no dio de siesta esta vez. Cuando menos sentí, ya tenía el pegamento adentro del ojo, me ardía horrible, me tuve que desmaquillar los ojos y volvernos a desmaquillar. Bueno, miren, se ve así la cajita. Quería hacerles este unboxing diferente, déjenme les platico rápido. Quería acomodar todo y que lo vieran ya aquí en la mesa, o sea, bajarlo. Pero como que el chiste de los unboxing pues es eso, ¿no? Abrir las cajas. Déjenme en los comentarios qué les parecería mejor, si como lo hemos estado haciendo con las cajas cerradas y abrirlas aquí o presentarles ya todo hasta como que más acomodadito. Bueno, este me emociona porque es para mí. Tengo algunas cositas que son para mí y ya quería abrir mis cajas, pero pues no podía hacerlo hasta que lo compartiera con todas ustedes. Bueno, entonces este lo voy a ir poniendo aquí lo que es para mí, también lo abrimos ahorita. Y dice Saison Estuche Debbie. Este lo saqué de liquidaciones para consultoras. Tenemos aquí lo que es una cremita Botanology de miel, aloe vera, siempre digo aloe vera, aloe vera y moringa. Es una cremita de manos, me pidieron dos, por aquí debe de estar la otra. Entonces está esta. Tenemos una muestrita de Biorresist crema facial con efecto fortalecedor contra los signos de la edad. Es que pedí muestrita de Biorresist, tanto de día como de noche, para una chica que conozco. Su mamá utiliza Concentre Total, ella no utiliza nada y quiero que vaya familiarizándose con los productos para que, para ver cómo, para que ella cheque cómo es, cómo son los productos de tratamiento facial de Lebel. Aquí tenemos un bálsamo hidratante, protector para labios de los de Lebel. Un bloqueador de Lebel de los, este, Defense Total. Fíjense que con el aro de luz noto que no se ve muy bien las cosas así, en cajita. Pero es que si lo quito, pues obviamente estoy oscura. Entonces, pues por eso les dejo casi siempre. Trato de dejarles bastantitas imágenes. Tenemos un Lebel Pure Color en color Cocoa Vibrant. Entonces aquí está. De estos no me acuerdo quién me los pidió, pero pues alguien me los pidió, ¿verdad? Y aquí hay un esmalte, porque ya tenía rato que no veía a mi clienta que me pide bastantes esmaltes. Pero, porque le dio COVID, pero ahorita ya la retomé, ya está ella muy bien de salud, gracias a Dios. Y este, y pidió algunos esmaltes que ya le hacían falta. Es morado sensual. Está muy bonito, los colores sí se ven, miren. Está muy bonito el tono de este Bad Miss. Viene aquí, como es de los Gel Care, pues su gelecito también ya se le había acabado. Y como es el que le das el acabado final, para que realmente dure lo que te anuncia el catálogo, que son 15 días, es ponerte a tu tono, ya lo saben, y encima el gelecito. Entonces se pidió unos tonos de este y se pidió su gel. Aquí tenemos, ah, miren la otra cremita. Esta es de Macadamia y Karité, de las de manos que les comento que me pidió dos la chica. Ya está aquí la otra. Este es un Infini Absolute, en tono Burgundy Wine. Bueno, entonces aquí está este, Infini Absolute, es para la creta de los, de los esmaltes. Mmm, este perfume de vela es mío. Es este, es un incentivo que me está llegando a mí, junto con otras cositas que ya sacaré. Tengo aquí un labial Saison Mauve Mate. Tengo varias cosas que no me acuerdo quién me las pidió, pero todo es pedido real. Un polvo, un Effect Perfect, polvos sueltos extra finos. Estos me los encargó mi compañera de trabajo. Y me los pidió en tono traslucid. Entonces aquí están sus polvos de ella. Tenemos también un fijador de maquillaje en spray de los Studio Look, para otra clientecita. Aquí tenemos un Pure Color en Cocoa Vibrant. Yo creo que estos deben de venir con algo, porque se me hace muy raro tener estos dos y no acordarme quién me los pidió. Entonces por aquí voy a dejar todo eso en notitas de cuando ya edito el video y empiezo a checar, este, mis catálogos que anotaron. Y qué traían de regalo, porque la verdad no recuerdo esos. Por ejemplo, estos, los Studio Look en su nueva presentación. Tres me encargó una persona y otro me encargó otra. O sea, recuerdo perfecto. Este es un... Apple Pop. Está muy bonito el tono. Es un rojo como Blancanieves. Yo así le digo a esos rojos muy encendidos. De los Studio Look está aquí. Y tengo un... Ah, no, 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 no era Studio Look. Ahorita les enseño. Tengo un... Wine. Sí, dice Wine. Este es... Déjenles explico. Es moradito. Moradito. Más o menos como el que yo traigo. Pero en mate. Porque este es un color como... Como metálico. Y ese que les acabo de enseñar, pues es un color mate. Aquí viene otro tipo moradito. Y dice tono... Horchid. Entonces, también. Es de este color Orchid. Es entre morado y fuchsia. Un moradito encendido. Y lo otro que venía aquí, no es un labial. Es un... Oh My Brown. Máscara de cejas. Porque en el catálogo venía de oferta lo que es la mascarita de cejas. Y... También te vendían a buen precio lo que es el delineador en crayolita. Que aquí está. Y les estaban regalando un delineador retráctil. O sea, compraban estos a buen precio. Y aparte venía de regalo el delineador retráctil. Entonces, anda muy... Bueno. A ver. Vamos a dejar. Vamos a tomar un breve descanso. Aquí tengo... Bueno, ya los tres que les enseñé. Se los voy a enseñar así. Porque venían en paquete de tres. Entonces, ahí están. Muy bien. Aquí tengo otra cosa que pedí para mí. Que es un delineador blanco. Tenía mucho que no me compraba uno. Pero sí los ocupo bastante. Porque me gusta mucho cómo se ve delinearte el ojo de... De negro y por arriba una rayita blanca. O delinearte el ojo de color bronce. Y encima la rayita blanca me encanta. Entonces, encargué este de Sison. Está junto con mis cosas. Te encargué yo. Aquí tenemos un liner y límite de level en tono negro. Es un delineador negro líquido de level. Para una clienta. Un essential desmaquillante. A ver, me lo encargo esta señora. Tenemos aquí un delineador de Sison. Un Sison Twist. Retractil para ojos. Es como este. Pero bueno, no recuerdo quién me lo pido. Son dos. Tenemos otro delineador retráctil. Esto está... Me está pareciendo raro. Pero bueno. Y aquí tenemos otro esmalte en tono... Ay Dios, no lo encuentro. Vino Burgundy. Entonces, es un tono vino. Ahí lo pueden apreciar. Está muy padre. Para los esmaltes que tenemos de este lado. Tengo aquí un corrector del cuadradito de Sison. Que vienen todos los tonos que se necesitan de corrector. Creo que moradito y todos esos. Entonces, está aquí. De... A ver, vamos a carnos lo que es los cosméticos. Aquí tenemos un delineador de cejas. Punta micro, color. Es la Brown Style de Level. Que tiene la micro punta en diagonal. Ya es todo lo que viene por cosméticos. Este también es parte de un premio. Es una ritualeza. Pulpa nutritiva para manos de avellana. Que venía con el paquete así. Y varias cositas, ¿no? Y aquí tenemos de concentré total para ojos. Les voy a platicar. Son tres concentré total para ojos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y les voy a platicar por qué. Porque estas dos me las encargó una persona con la pura crema concentré de rostro. Entonces, aquí están. La de rostro y la de ojos venían. Y así se las voy a entregar. Su de rostro, su de ojos. Dos paquetes me encargó. Y esta es de otro paquete que venía lo que es concentré de rostro. Concentré para escote. Un belicito que está aquí que ahorita vamos a abrir. Y de regalo venía la de ojos. Entonces, ese es del tercer paquete de concentré. Aquí tenemos una concentré total, pero base. Esa me la pidieron independiente. Es una base serum en medium 6. Está esta parte. Y ahora tenemos lo que viene siendo finart. Vienen todas las cajitas aquí. Aquí está lo que es putter free twist. Estuche de aretes con collar larguito. Por aquí se los dejo. Está muy bonito. Tenemos aquí Monstar Pulsera. De esta me encargaron tres diferentes personas. Entonces está Monstar Pulsera. Monstar Pulsera. Esta debe ser la otra. Monstar Pulsera. Y aquí tenemos Blue Marine. Que es un estuche que venía de estos estuches tan bonitos que salen de finar. De este, lo que son uno, bueno no. Que siempre vienen dos o tres anillos y los pendientes. Aquí les dejo la imagen. Están muy bonitos. Y un estuche para niña que se llama Little Party. Estuche de estos de siete aretitos. Por aquí también se los voy a dejar. Y aquí está. Aquí ya viene lo que es este, una muestra de Mítica Elixir. Que es el nuevo Mítica que salió en estuche negro, bueno en frasco negro. Y viene aquí una muestra para que lo podamos empezar a promocionar. Me lo voy a poner y durante el transcurso de lo que resta del video lo voy a apreciar. Aquí ya nada más es papelería. Entonces ya quedamos con nuestra primer cajita. Y nos vamos con la segunda. Voy a quitar esto porque ya se apagaron. Según me puse mis audífonos porque se escucha mejor y ya. Ya se apagaron. Vamos a abrir esta que viene un poquito más grande. Aquí saben que va a venir mucho. Van a venir mucho de los jabones Botanologic. Porque vi que venían a buen precio para consultora en mis ofertas de la web. Y quise darles un premio a los clientes que en esta campaña compraron. Creo que arriba de 800 pesos. Porque esta campaña fue, desde que inició, la noté un poquito difícil. Porque mucha gente se va de vacaciones y todo eso, ¿no? Entonces, se va de vacaciones, sale a ver a su familia. Son semanas que ocupan para eso. La noté un poco pesada. Entonces, para la gente que sí me compró. Y si pagó su pedido anterior, se me hizo buena onda. Y miren. Esta está bien llenecita y lo que les decía, están los jabones. Entonces, está aquí un estuche de jabones. Estos yo los pedí independientemente a mi pedido. Este es otro. Van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Nada más. Pero bueno, ya con eso tengo para poder darles. Aquí tenemos las concentré total que les decía. Aquí está una. Es la versión, la nueva, la moradita, ¿ya vieron? Es una que es para el estuche grandote. Y aquí están las dos que venían, este, con la de ojos. Solitas con la, bueno, con la de ojos. Entonces, aquí están una, dos y las tres con set. Aquí está la que faltaba del estuche, la Ultra Film, que es de escote, para el paquete grande. Aquí tenemos una espuma limpiadora Bioresist, que es mía. Es parte de los premios que les comentaba. Los voy a separar. Este es premio. Este es premio. Este es premio. Entonces, tenemos aquí un shampoo de los de spray, que son en seco, magnífico. Te lo pones, lo cepillas, cabello limpio. Este me lo encargo una chavita, por aquí lo voy a poner. Aquí están unos lentes. Entonces, estos lentes me los encargo una señora, pero son para caballero. Ya saben, de esita. Su estuche es súper duro, muy bueno, muy bonito. Y los lentes... El nombre es... Ando media despistada. Midnight Hold, así se llama. Y aquí están. Entonces, esta es su bolsita. De caballero. Miren qué bonito el color de las micas. Así como que... De esas que reflejan en color humo. Su... Su armazón muy bonito, color plata. Sí, les iba a decir color antimonio, pero no, si es clarito, si es color plata. Siempre viene el esmaltado muy padre. El diseño tiene aquí abiertito, en las patitas. Está muy padre. Aquí nos indica que es protección V400. Eso es importante que lo sepan las personas acerca de los lentes de Essica. Que son lentes oscuros, pero no nada más son lentes oscuros como que los compras en el tianguis, ¿no? Sí tienen la protección solar adecuada para que, pues, por ejemplo, la gente pueda andar en carretera y todo eso con sus lentes, ¿no? Porque a veces tú los ves oscuros, pero pues nada que ver, ¿no? Ya usándolos, la protección solar de los lentes es muy distinta a lo que se ve en la mica. Es por eso que los lentes, los famosísimos single light se venden tanto, porque esos tú los puedes ver claritos, claritos. Pero no, la protección que te dan es buenísima. Este tiene protección de V400, lo cual es muy buena y así... Así los pueden comprar por esa confianza. Entonces, esta la pedí para mí. Es una Body in Bloom. Tenía dudas si comprar esta o la doradita, que es la que tiene destellos. Esta lo que tiene es que te super hidrata. Tiene una textura como de algodoncito. Entonces, yo lo que prefiero en vez de tener destellos es mi, pues, mi hidratación, ¿no? Entonces pedí esta, la Body in Bloom. Y aquí hay más. Entonces, me pidieron una Blue Intense Night para un caballero. Me lo pidió su esposa. Y tenemos también un premio, que es una Blue Intense. Que, este... Ay, apenas vendí la pasada que me gané. Pero bueno, ya tengo otra para poder sacar de promoción. Ya saben que Blue Intense es la loción de caballero más vendida del Evel. Esto es lo último que tenemos en la caja. Y ya... Ah, no. Aquí está otra cosita. Es un labial de los Studio Look. En tono rubí red. Es un rojo, rojo, rojo. Fuertísimo. Muy bonito. Y ahora sí, pura papelería. Ya terminamos con las cajitas. Les voy a platicar rápidamente que el perfume me gustó. El perfume Mítica Elixir me gusta. Pero para mí, para mi gusto personal, es un poco fuerte. Entonces, para que lo empiecen a promocionar, está muy padre. Esto es un mini bolso plum. Ah, este también es mío. No me acordaba. Esto está siendo muy padre. Entonces, yo me encargué esta. Me encargué este. Este, vamos a destaparlo, porque no lo quiero para tenerlo guardado. Lo quiero para empezarlo a utilizar a la voz, ¿no? Entonces, lo vamos a destapar. Mi deste de Sison. Blanco. Completamente blanco. Vamos a hacer un swatch. Miren. Padrísimo. Sí me gustó. Entonces, mi body in blue. Mi deste. Mi deste. Qué padre, ¿verdad? Para hacer videos. Mi delineador de Sison. La mochilita. Bueno, no. Es una cosmetiquerita. Estuche débil. Que este estaba en liquidación. Entonces, no, no. Miren. Protegidito. Y sí. Sí está muy bonito. Como siempre les digo, este tipo de terminado y de tela, que es como una colchita con costuras. Miren qué padres colores. Está muy bonito. Miren, su cierre es súper bonito. No se ve... Se va a ver feo, pero digo, no se ve corrientón. Así decimos a veces. Tiene su forrito muy bonito. Entonces, me gustó mucho mi adquisición de las ofertas. Efectivamente, me gustó, me gustó, me gustó. Y aquí tenemos lo que es el mini bolso plum. Este ya había salido. Salió en tres tonos con diferente nombre. Ya saben que le ponen. En verde militar, en rosa clarito. Y en este tono que es un... Un tono como... Como fuerte. Como rosa fuerte, casi lindita. Y preferí este por el color rosita clarito. Es como que se ensucia muy fácil. Ay, está muy bonito. Miren. El tono... Creo que en la cámara se ve como rojo. Déjenme ver si con otro tipo de luz. A ver, perdié. Es que... No, no se aprecia muy bien. Es que quisiera que supieran. Pero no es rojo como lo ven. Es como más guindita. Y miren, sus cierres también súper padres. Tiene aquí la plaquita. No dice Saison, nada más es una plaquita así. Tiene su sencillera por adelante para guardar tu celular, tu cambio. Y aquí tenemos los cierres padrísimos. Siempre los cierres padrísimos. Aquí tiene la costurita con un... Que dice... Un cuerito. Que dice Saison. El tamaño está bien. Tiene aquí la correa grande. Que ya ven que ahora se están usando que en las correas. Este... Bueno, en esta es totalmente lisa la correa grande. Pero tiene otra correa más chica por si lo quieres usar así. ¿Qué dice Saison? Por todas partes dice Saison. Está así. Miren el espacio. Está muy bien. Es de esas bolsitas. Ah, aquí tiene otra bolsita como nada más así muy sencilla para hacer un apartado como para el celular, ¿no? Está muy padre. Es de esas bolsas. Obviamente no te las vas a llevar, este... Como... Que dependa a tu vida de lo que trae adentro, ¿no? Pero, este... Para ir a la plaza. Ahora que volvamos a ir a la plaza. Al cine. A algunas compras. Con una amiga tomar un café. Está muy bien. Muy práctica. Y llena todas mis expectativas. Como lo que siempre pido de Saison. Lo que son... Lo que acaban de ver la cosmetiquera que me gustó mucho. Las maletas vienen. Ya lo han visto padrísimas. Y... Pues en ese sentido nunca he tenido una decepción por Saison, ¿no? Bueno, pues este fue todo mi unboxing de la campaña 06. Espero que les haya gustado. Espero que lo disfruten. Y... Pues nos estamos viendo. Ya somos en este canal chiquito que apenas empecé. Ya son casi 400 suscriptores. Para el siguiente video espero que ya sean más. Pero les agradezco mucho de ver a su atención. El estar atentas a los videos de unboxing. De ofertas. Yo venía haciendo los videos de ofertas corridos de las tres marcas. Pero se me ocurrió... Porque últimamente... Aparte de las ofertas hay paquetitos que vale la pena mencionar en el video. Y se me iba mucho tiempo. O trataba de recortar mucho. Entonces se me ocurrió hacer un video de cada uno de los catálogos. Ahora las ofertas las voy a manejar así. Creo que les gustó más. Un video de Saison. Un video de Sika. Y un video de ofertas de Level. Y ya este... Porque hay gente que no les interesa a los tres catálogos. Como por ejemplo las chavitas. Ellas quieren ver Saison y se acabó. Entonces ahora se va a manejar de esa manera. Les agradezco mucho su atención y su presencia en el canal. Espero que si no están suscritas ya se decidan y se suscriban. Le den like si les gustó. Le den campanita. Y aprecio mucho que también me dejen comentarios. Para que yo sepa más o menos. Cómo ir manejando el canal Bebé Babilonia. Que es suyo también. Muchas gracias. Ya había dado por terminado el video. Y que me doy cuenta. De que no les enseñé el paquete que venía por fuera. Perdón. Y si está padre. Y si vale la pena que lo metiera en el video. Es el Necessaire Eleanor. Y viene con el escuche de concentre total. Que les mencionaba que es concentre rostro. Serum para escote. Y la de ojos. Viene así. Es totalmente como un belicito. El diseño está muy bonito. Negro con dorado. Ahorita van a ver esto de adentro. Pero lo de por fuera es negro. Con su agarraderita. Se abre así con estos botones. Tiene aquí. De primera instancia. Un ganchito. Porque es de estos Necessaire. Que se despliega de esta forma. Padrísimo. Y cuando vas de vacaciones. Lo cuelgas en el closet. O aunque no vayas de vacaciones. Lo puedes colgar. De donde tú quieras. Con el ganchito que tiene aquí. Entonces. Aquí tiene el primer. El primer estuchito. Que es transparente. Para que puedas ver lo que tiene adentro. Sus cierrecitos padrísimos. Otra aplicación. Así de. Que también se quita. Miren. Que padre está. Es un pequeño Necessaire. El que le sigue. En color transparente. Con la aplicación que les comento. Entonces. Muchas partes de este Necessaire. Se pueden desmontar. Para. Que las ocupes independiente. Si nada más te quieres llevar. Tus cosméticos. En la bolsa. Te terminas de arreglar. Y desprendes. Pones en la bolsa. Y te llevas. A donde tú quieras tus cosas. Aquí tenemos el último. Que también es un desprendible. Miren. Su cierre cuadradito. Padrísimo. Y miren. Que bonito. Color negro con dorado. Súper. Espacioso. Entonces. Ahí está. No quise cortar el video. Y poner esto en medio. Porque pues. Si van a dar cuenta. ¿No? Iban a decir. Esta se le olvidó. Y ya metió esto donde pudo. Mejor. Mejor este. Me curo en salud. Y me confieso. Que se me olvidó. Y lo estamos enseñando. En este momento. Entonces. Ya lo abroché. Queda así. Así. Y. Así. Es un neceser. Muy bonito. Y venía en el paquete. De concentré total. Ahora sí. Muchas gracias por su atención. Y nos estamos viendo. Y nos estamos viendo. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.